Pobre y analfabeto, Ireño Castillo, un devoto cristiano que conoce como la palma de su mano los secretos del campo andino, no hubiera creído jamás a quien hubiera presagiado que el tercero de sus nueve hijos estaría hoy a las puertas de convertirse en presidente del Perú. Ireño, de 81 años, y su esposa Mávil Aterrones, de 75, también analfabeta, fueron durante años campesinos sin tierra en una hacienda de San Luis de Puña, una comunidad del distrito chotano de Tacabamba, donde descansa su humilde hogar de piedra, adobe y techo de calamina. En la experiencia de mi niño, porque era el primer lugar que él se dedicó a trabajar juntos conmigo, a seguirme al trabajo, después a la educación, le gustaba mucho la educación desde pequeñito. En la norteña región de Cajamarca, la segunda más pobre del Perú, creció junto a sus ocho hermanos el candidato izquierdista Pedro Castillo, un maestro de escuela rural de 51 años que el próximo domingo se enfrentará a la derechista Keiko Fujimori en el balotaje que definirá el nuevo presidente del país. Según el relato de don Ireño, la educación de su hijo buscó acercar a Pedro a los valores de la fe católica, las rondas campesinas y las arduas labores de la agricultura. Bueno, nosotros pues con la idea de que los hijos superen, como a ellos también no pude educarles porque era un muchacho pobre, antes estos terrenos los ubicamos nosotros por base de la hacienda de los sesentados, pagábamos arriendo, no me alcanzaba el dinero, pagar arriendo y educar a mis hijos, sobre todo pues que cambie el Perú, pues lo que está en tremenda crisis. Así es como el candidato, el único de todos los hermanos en ir a la universidad, hacía arduos esfuerzos para combinar el trabajo del campo con los estudios. Gracias a esto y sin mayor experiencia política, el pasado 11 de abril resultó de forma sorpresiva el candidato más votado en la primera vuelta de los comicios presidenciales.